¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos listos a esta hora para presentar una entrevista. Y en esta oportunidad nuestro invitado será Ismael Contreras, damaturgo, actor, director, que se inicia formando parte o dirigiendo el grupo Abeja al lado de los consagrados Airee Cáceres, Humberto Cabero, Pepe González, Carlos Bertis y Juana Medina. Ahí arranca todo lo que sería, lo que vendría a ser toda su carrera con este grupo que forma. Él es egresado del Instituto Nacional Superior de Arte Dramático INSAD, de La Cabaña, lo que ahora se denomina INSAD. Y estaremos con él compartiendo sobre su vida artística, que nos cuente sobre lo que viene de paloceanto, teatro y comunicación. Entonces Ismael estará con nosotros para disfrutar de esta entrevista, estos minutos, y a su vez también conocer un poco sobre sus presentaciones a lo largo de tanto tiempo. Ismael, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Grato pues tenerte en el programa. Acércate un poco, gira un poco más acá el... Ah, ahí está. ¿Cómo están? Buenas noches. Ahí contándoles un poquito al público que nos viene siguiendo, arrancando un poco sobre el trabajo que vienes realizando durante tantos años, ya cerca de cinco décadas, ¿no? Que llevas en esto del teatro, de la década del 70, del grupo abeja, ¿no? Que formas este grupo. Y el próximo año cumplo 50 años. 50 años, imagínate. Claro. Estaba contándoles un poquito al público, pues, que eres egresado de INSAD, La Cabaña, lo que es ahora el INSAD, ¿no? El Instituto Nacional Superior de Arte Dramático, y que arrancas con este grupo que formas abeja junto a los consagrados, Aire Cáceres, Humberto Cabero, Pepe González, Carlos Bertis, Juana Medina. ¿Qué recuerdos, qué recuerdos, qué recuerdos de esa época que viviste en aquella, y que, ¿cómo así surge el formar este grupo? ¿Qué es lo primero que haces? Cuéntales al público. Bueno, en realidad, en esa época yo estaba, yo soy de la promoción del 70 en la Escuela de Arte Dramático. ¿Ya? Entonces, yo estaba terminando, y un día, cerca de Rau, cuando ya estaba en cuarto, eran cinco años de estudio, en el cuarto año, me llama, dice, Ismael, ¿has visto tú qué vas a hacer en el teatro? O sea, está por terminar, ¿qué vas a hacer en el teatro? Yo le digo, bueno, gané el teatro, pero, ¿has visto, de acuerdo a tu tipo, ¿qué papeles puedes hacer? ¿Qué obras puedes utilizar? Por el tipo que tienes, eres flaquito, bodegarita, eres, vas a ser de hijo o de mozo. Fíjate, en el teatro, ¿cuántos papeles de hijo o de mozo hay que sean buenos papeles? Oye, ¿es lo principal? Imagínate lo que me pasó ahí, ¿no? Se me cruzaron los chicotes. Efectivamente, pues no hay obras a nivel universal en las cuales el hijo o el mozo sean protagonistas, digamos, ¿no? Claro, no eran los protagonistas, pero estaban ahí secundarios. Ajá. ¿No? Entonces, o buenos papeles, por lo menos, ¿no? Ajá. Tuve una reunión, otra, aparte, con, con Damore. Ajá. Reinaldo Damore, claro. Ajá. Con Reinaldo Damore, claro. ¿No? Al cual yo había preparado un trabajo de, de, de Pantolima, ¿no? Ajá. Para visitarlo en su local, en el Club de Teatro, y lo había preparado con Juana Medina. Entonces, este, le llevé el trabajo, se lo presentamos, para pedirle fecha de presentación. Y me dijo, claro. Me dijo, querido, ven acá, mira, el trabajo que tú tienes es estupendo, es muy bueno, pero es un trabajo para niños, hombre. Ajá. Ajá. Ese es un trabajo para niños. Tienes un carácter especial para el teatro para niños. Oye, ahí se me abrió, se me abrió la, la perspectiva. Claro. Entre Arrao y Damore decidieron mi destino, ¿no? De hacer, dividir y escribir teatro para niños. Interesante, claro. Y el 14 de abril estaba en mi propio grupo de teatro, ¿no? Ah, ya. Ahí toca nomás para pedir, para ti. Y a partir de ahí empieza toda la creatividad que vendría con todos estos personajes, con Aide Cáceres, con Humberto Cabero, que también arrancaban en aquella época, ¿no? Es que somos promoción. Claro, por eso. Arrancaban, empezaban ustedes, claro. Exacto. Interesante, porque si retrocedemos un poco más, ¿no? Los años 30, 40, cuando estaban, pues, de moda los radioteatros, en las emisoras, en Radio Nacional, en Radio Miraflores y otras, pues, ahí estaban, pues, grandes que participaban en aquella época como Guillermo Leca y Turbe, ¿no? Que siempre él destacaba con la música, con el radioteatro y todo esto de esas épocas y los lugares que, ¿cómo le denominaban a los teatros estos que realizaban tú, de saber? ¿Cuál? En Miraflores, en Barranco, había algunos teatros que tenían un nombre. Los Café Teatro. Claro. Así es. Entonces, aparecían, pues, y qué bueno que a través de que te dijeron esto, Damori y el otro señor, sirvió para que tú te dedicaras de lleno, pero al teatro para niños, ¿no? Que hasta ahora sigue vigente contigo, con Palo Santo ahora. Esta experiencia duró hasta el 2001. Ya. El 2001 terminó el Grupo Abeja, entonces, ahí comencé a escribir, preparar y otros grupos y en el 2006 es que empiezo con esta aventura de hacer con Palo Santo. Así es. Amigas, amigos, estamos con Ismael Contreras, dramaturgo, director, actor, compositor y, pues, un gran amigo y destacado personaje del arte que sigue vigente. 50 años de vida artística junto a su hija. Todavía no, 50 años juntos. Ya se viene los 50, ya está muy cerca, ya. Pocos meses. Y siempre pues al lado de su esposa, Cecilia Zapata, en la producción de las diversas obras y Marisa que cumple también un papel importante en la producción y seguir con esto que su padre y su madre están tanto tiempo que tanto les gusta y inculcarle a ella y se nota que le gusta bastante y ahora en este tiempo pues el continuar con Palo Santo y de una manera el reinventarnos con el teleteatro que luego vamos a conversar sobre eso posteriormente. Cuéntales al público algunas de las películas que has participado porque Ismael desde la época de Maruja en el Infierno hasta las más actuales de Actividad Paranormal que también lo vimos o el Evangelio de la carne y no, claro. Yo considero que la primera película que hice ¿no? La primera película que hice Pagado fue Maruja en el Infierno. Esa, claro. Ahí comencé digamos mi carrera de actor de cine ¿no? Y de ahí hemos seguido haciendo Elvira Travesí y Elena Romero ¿no? Claro, en esa época. Y hemos seguido haciéndote cine ¿no? Hasta que me tocó me tocó así un argumento estupendo que fue el Evangelio de la carne Claro. Hace algunos años atrás Yo creo que esa es una de las mejores películas que se han hecho y que participaron Que queda en la mente de Duda ¿no? La de Maruja en el Infierno y el Evangelio de la carne entre la más antigua de los 80 y ya la de la década del 2000 Pero ahí digamos han habido una serie de películas en las que he participado Claro. Ismael Una vez conversamos sobre el tema del doblaje ¿Me compartías algo sobre este tema? Lo cito porque en esta época en los últimos 10 años han aparecido algunas escuelas así como antes estaba pues en locución Cifuentes o estaba Lamur o estaba el señor también el Juan Lamadrid ¿no? Encanto teatro música y estaban ahora las academias estas de doblaje pero en Perú también se llegó a hacer doblaje cuéntales un poquito al público te lo recomendamos Se hizo doblaje con Canal 5 y con las telenovelas brasileras Tuvimos oportunidad de participar de muchos factores peruanos ¿no? Hasta el momento en que nos dimos cuenta que nos estaban robando ¿no? Había una tarifa internacional para esta cuestión del doblaje y acá había una tarifa de radio ¿no? Y era una tarifa mínima ¿no? Lo que siempre hacen nuestros empresarios ¿no? Y les hicimos una huelga ¿no? Les hicimos que es la única huelga que se ha ganado que ha ganado el sindicato de actores digamos aún Imagínate ¿esto cuándo fue Ismael? Comienzos de los 80 por ahí 82 Ya Justo fue la época del furor de las de las novelas brasileras que llegaban a nuestro país ¿no? La sucesora y otras que aparecían y que se necesitaba pues el doblaje y en este caso se dieron por ahí En esa época era mucho más difícil doblar porque había una cuestión que se llamaba 5 y uno tenía que sincronizar lo que decían con el movimiento de labios De los labios Claro Es más fácil ya tengo con la tecnología Sí No es como ahora Era el sincronizar la forma de los labios para que parezca que está hablando el otro Exacto Así es Yo he llegado por ejemplo a hacer canción en doblaje canción Eso era difícil Pero bueno pero difícil Interesante todo esto que nos compartes Y pues Ismael actualmente lo hemos visto en un comercial de televisión Sí Para ¿Qué marca de seguros? La positiva no es para Pacífico Seguros ¿no? Claro lo hemos visto Ismael El año pasado también participó en Los Vilches de Miguel Zuloaga en América Televisión Él sin actividad aparte no dejando su palo santo que siempre están las obras y que todas las obras son de su creación de su hija Marisa Cecilia No todas las obras son de mi creación Celi también escribe Claro Cecilia y tú están ahí a la par en la producción y claro y en la producción está ahí Marisa claro obviamente La dirección Claro y en la década del 2000 aparecen varias obras en el teatro La Plaza obras de Juan Carlos Fischer como Cualquiera y la otra Mucho Ruido por Nada y otra serie Edipo Rey también ¿te acuerdas? Edipo Rey Edipo Rey Ricardo III Horas Extras Horas Extras Horas Extras Claro Así que Me acuerdo de esta obra la del 2015 la ganadora del Festival de Sala de Parto con Lilian Nieto Nuestro secreto ¿te acuerdas? Que eran los protagónicos ambos Sí me acuerdo ¿no? Pero lo interesante con la plaza ha sido hace cuatro años cuatro años que hicimos mucho ruido por Nada Claro Sí la vi esa Sí la vi en la plaza Con Fondega Petro Cirile todos ellos El destape del teatro peruano Sí Recorrido Argentina Brasil Chile Ecuador en fin Este año no sé si todavía se celebrará pero nos vamos al Festival de Cádiz y es que la pandemia lo permite Correcto Estamos con Ismael Contreras Marisa Contreras ya está con nosotros ella también quiere hablar quiere compartir un poco porque ella tiene ya cerca de de 10 años desde que empezó ya con Palo Santo que Palo Santo ya cumplió 12 años este año ¿no? 12 años ya de Palo Santo 2008 Sí recuerdo en aquella época que yo empezaba a hacer el programa cultural en Radio del Pacífico y hice el contacto con Rosario Quispe de Caffae ahí conocí a Ismael a Cecilia y hacer la difusión de las obras que aparecían un montón de obras que tuvieron mucho éxito y que siguen dando que hablar pues Palo Santo con las obras Marisa Sí La característica de Palo Santo es que hacemos temporada todo el año Claro una tras otra sábados y domingo sábados y domingo sin parar entre semanas trabajamos para los colegios Imagina si no hubiera sido por la cuarentena y toda la pandemia mundial la que estamos jamás hubiéramos parado ahora estábamos con doble horario Claro Sí, sí lo recuerdo Amigas, amigos ahora vamos a compartir un poquito sobre Marisa Marisa Contreras ella también es de la misma escuela de su papá pero en aquella época era el Instituto Nacional ahora es la Escuela Nacional mensal la cabaña que todos conocemos y ella es egresada de ahí ella también tiene que ver con la parte de internet la producción de Palo Santo ha hecho locución comercial y un sinnúmero de cosas que ha aportado ella y que se nota que le gusta también este trabajo que es el arte el arte dramático la comunicación y muchos estoy seguro que los han visto ahí falta Cecilia cantando y todo esto cuando empezaba algo de la pandemia y ellos tenían ahí algunas canciones algunos temas que trataban de darle el ánimo a los niños y un poquito el ser el día al día con ellos y dejar de lado las cosas negativas no buscar algo positivo ¿no es así? Exacto hicimos 18 programas 18 programas así en un rato imagínate Marisa cuéntanos cómo arranca en ti todo esto de repente porque veías a Cecilia veías a Ismael que estaban metidos con esto de que queado que de la obra o el musicalizar o la locución comercial con Cecilia ¿cómo nace en ti el que también dedicarte a esto del teatro? Bueno nací en esta casa estoy ya de frente un amor por el teatro realmente desde el inicio apenas salió yo en Biela Palo Santo empecé haciendo con luces y sonido en eso realmente no me estaba metiendo mucho porque lo que quería hacer realmente era estudiar música como que el teatro me gustaba pero no era lo que quería hacer hasta que se fue desarrollando se fue desarrollando y era un mira después me hizo lo de música y realmente teatro se juntaba muchísimo y decidí irme hacia teatro porque la inclusión musical que hacemos en nuestros shows es infinita o sea todas las todas las canciones que se incluyen todo el show de por sí es producto nuestro claro es de cero así es el crear los temas y más y o de repente el musicalizar o si hay jingle o algo todo tiene que ver ahí está la música crear canciones hacer el texto la dirección todo imagínate son más o menos ocho canciones por todo y tenemos 18 18 18 y ahí tiene que irse a cada uno su chamba y Marisa verlo de acá Cecilia verlo de acá y Mariel verlo de aquí y ver los chicos que van a participar y ya tener las cuatro obras que van a estar durante el año toda esa chamba chambón realmente todo el mundo mete mano en todo nosotros mismos nosotros tres realmente somos el equipo base así que claro tenemos que hacer que todo funcione el fusionarse y sobre todo como usted ya se conoce como padre padres e hija entonces ya oye tú haz esto oye por qué porque te toca a ti hacer lo otro y ahí ya acabamos de su parte y veas también que se ocasiona detrás de todo sí impecable el trabajo que ellos vienen realizando y está por ahí Cecilia también que no se escape Cecilia y por ahí también ella está aquí está aquí viene ya está cerca ya la llamamos ya casi ahí que se ponga en el medio ahí está Cecilia Cecilia buenas noches ¿cómo te va? hola bien escuchaba sobre las relaciones a la hora del trabajo no te imaginas lo que es eso nosotros no peleamos por asuntos familiares peleamos por el CEA no te imaginas pero 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 qué interesante que que la familia pues Contreras esté con nosotros en esta oportunidad en esta entrevista y y conocer pues ese motivo de vivir ¿no? que es el arte dramático y pensar en los niños porque ya lo cuenta Ismael desde los años 70 desde que empieza la idea de hacer o crear cosas para niños tanto las obras la música los libros y las canciones y tantos años que tiene pues la creatividad que nace en él para poder plasmarlo ¿no? tantas obras tantas presentaciones y escuchaba lo que tú decías o lo que comentabas acá sobre el momento con Palo Santo te quiero contar algo o sea cuando empezó la pandemia nosotros estábamos con dos montajes recién iniciados nos habían dejado pero en la calle ¿no? porque estaban las dos obras las dos obras y tuvimos que cortar o sea porque nosotros cortamos la semana justo antes de justo el sábado anterior porque el lunes empezamos ¿verdad? claro si me acuerdo dijimos no si los niños no van al colegio sería una locura que vengan al teatro o sea antes de que los prohibieran nosotros dijimos no no se hace esta semana los chicos habían hecho dos semanas de la pata colorada y cuatro semanas de su propio bebé terrible pero entonces dijimos ya ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? o sea los chicos estarán asustados si nosotros estamos asustados oye en un dos por tres hicimos como se llama lo que era un momento con Palo Santo que era un momento de recreación educativa así le decíamos ¿no? canciones con con contenido con canciones para que muchos se diviertan donde estaban las formas de caminar que ustedes queden ahí esa es su obra que se ha recorrido el mundo que tiene 87 millones de vistas en YouTube hicimos canciones pero hicimos además otras canciones parecía que estábamos preparados para eso porque tú sabes que nosotros trabajamos antes en teleeducación sí claro hicimos canciones que ya habíamos dejado o que había un casito y le comenzamos a digamos a redondear para que sea canción completa claro cada día era tres o dos canciones por día que la profesora como pedido de recreación educativa ¿no? había contenido había diversión había diversiones en diez minutitos ¿no? eso y solamente con la cámara los tres ahí al lado de la pantalla si yo también estaba pegado a lo que ustedes iban poniendo porque era interesante como bien manifiestas canciones de ahora de atrás y de muy atrás que de repente ya no se escuchaba volverlas a escuchar y aparte con los mensajes o los cuentos o que también dabas a conocer y entonces tenías te llevás un mensaje lindo ¿no? en la pandemia y digamos en ese momento justo bueno pasó un mes eran quince días un mes dijimos ¿y ahora qué hacemos? teatro no va a haber y tuvimos increíble que llegáramos una licitación para hacer lo que hacíamos antes o sea antes yo no estaba en teatro hace diez antes de esto de lo de Palo Santo yo hacía producción de video de audio pero este es el tipo ahora que hicimos unos de radio y eso sí sí y después dijimos oye pero y por qué no cuando terminó ya la cuarentena ya los chicos pueden salir podemos hacer algo con ellos entonces hicimos lo de el día del niño para el día del niño empezamos y convocamos a tuvimos cuantos chicos especialmente los de la pata colorada que eran los que habían trabajado un montón que no funcionen oye los llamamos primero una obra la dirige Ismael otra obra la dirige Marisa porque hicimos una para iniciar otra para primaria oye y los chicos ensayaban por Zoom todo porque ahora bueno esa es la vida ¿no? o sea es un nuevo claro y llamamos a hacer nuestro teleteatro que decimos no teatro y me decimos mira en este momento sí esto es una primaria estamos en nuestro pequeño estudio en nuestro pequeño estudio aquí aquí estamos grabando las obras claro he visto los detrás de cámara que ponen en las redes ahí mismo hacen toda la chamba sí y fue todo un descubrimiento realmente porque toda esta parte técnica de lo que viene a ser este por o para que se escuche bien el sonido para que tenga una buena imagen para que estén bien las luces todo fue complicado y nada ninguno sabía o sea hemos estado investigando investigando para saber qué cosa parecía que nos habíamos preparado para esto un espacio suficiente como para poder presentar las obras habíamos comprado micros de lincha justo antes de la cuarentena justo antes habíamos comprado unos micros bueno y luego cuando ya vimos que íbamos a hacer pues teleteatro ya ellos ellos dos se encargan de eso vieron qué consola comprar qué se necesitaba qué luces tuvimos que porque realmente teníamos que hacer cosas ¿no? pero buscar los recursos para poder hacer ya el teleteatro ya en la casa ¿no? claro y además escribir las obras especialmente para el teleteatro claro ¿no? claro porque las obras tienen alguna relación con lo que estamos viviendo también ¿no? algunas cositas y otras algunas cosas y ahorita estamos en eso por ejemplo para el día del niño vamos a tener un club en teleteatro el 16 escuchen todos el domingo 16 a las 5 de la tarde viene a ser el estreno para el público para el público abierto ya en teletequete tratamos de que sea de que sea lo más cercano a la experiencia que tienen los niños en el teatro con con las condiciones de lo que sería esta cuestión virtual ¿no? y por ejemplo te cuento porque son chicos los actores y nosotros somos mayores ¿no? hay grupos jovencinos que están haciendo son chicos que de todo se pasa que no han salido tenemos que cuidarlos tenemos que cuidarnos entonces tenemos que cuidar todo como si fuera un comercial o sea recogerlos en taxi traernos en taxi que no estén en movilidad porque les haríamos daño claro para que no se expongan y que se vayan a casa sanos y que vayan a la casa de ustedes sanos y de ahí claro estás así pero así con lápiz distanciamiento distanciamiento no se trajen la mascarilla con su mascarilla ¿qué es esto Juan? estamos utilizando una mascarilla que han sido pintadas especialmente para los personajes sí, 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 listo está la mascarilla y está la forma ahí claro, claro esto se pensó solo en los animales ¿sabes? o sea, los personajes que la ponentita que el zorro claro es muy eco ¿no? con su mascarilla pintada así especialmente porque es una maravilla para dar otra que no se sienta tan tan pandemia ¿no? tan pandémico el personaje sino que tenga algo que lo cubra pero que no que no sea tan llamativo que tiene la mascarilla sino que parezca parte de lo que está diciendo parte del personaje pero que eso para los niños que sepan que tienen que utilizar la mascarilla ¿no? que todos estamos inmersos ¿no? y que vean que los actores están también así por un lado es interesante por un lado es interesante conservando la distancia y tal claro cuéntanos un poquito ahí Marisa sobre lo que compartía Cecilia lo que se viene para el día del niño y que otros proyectos se vienen otras obras para que el público que nos viene sintonizando en Instagram en Facebook en Youtube entonces sepa que vean esa entrevista de repente en este momento o mañana pasado sepa que se viene con Palo Santo en septiembre octubre otras obras después de lo que viene del día del niño proyectos tenemos un montón si vieras la lista de las cosas que ya tenemos planeadas para hacer es como que ya me imagino tenemos un montón de cosas que queremos hacer que ya estamos viendo cómo sacarlas y cómo este pero el que se viene ahorita ya es teleteatro por Teleticket Play vamos a estar Pinocho y sus amigos el domingo 16 16 perdón el 10 domingo de agosto 5 de la tarde 5 de la tarde correcto y esto a través de qué plataforma lo manejan por Teleticket Teleticket Play no en la plataforma me refiero Zoom que qué no por la plataforma Teleticket entran a Teleticket y ahí va a salir la pantalla la grabación cómo es no sé ahora Teleticket tiene una nueva plataforma que ha sacado que ha sacado así imagina que fuese Netflix una cosa así ya 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 así que tienes que crear tu cuenta específica de Teleticket y ahora entras compras las obras que quieres y hay ciertas obras que sí las tienes para cualquier momento para verlas pero hay otras que son con un día y un horario específico como la 5 de la tarde él quiere ser ya ahora sí ya te entendimos entonces entonces tienen que entrar a la plataforma del mismo Teleticket a la hora de hacer el pago de la obra y también tienes que entrar a Teleticket para ver la obra claro ellos te van a enviar un código y con eso te enviar 6 a las 5 de la tarde y ahí vas a ver la obra y listo ah ya qué fácil entonces ya lo saben amigas y amigos a través de la misma plataforma de Teleticket a la hora de hacer ya el pago de tu entrada te van a dar un link una dirección para que entres y veas la obra a la hora que se te está indicando en el mismo Teleticket va a salir o sea el link va a ser el mismo Teleticket oye como siempre yo veo las cosas positivas pero digamos lo nuestro siempre ha sido teatro para la familia muchas cosas son completas pero en esa oportunidad ahora nosotros vamos a ir hacia la familia porque vamos a ir hacia tu casa y ahí hay la posibilidad que realmente si esté el papá la mamá la abuelita o sea los que quieran porque van a ver como una sola entrada claro eso es eso es lo interesante lo ponen a la tele a la computadora pueden ver todo si lo tienen en el televisor de la casa ahí ya lo ven en la pantalla gigante y todo por ejemplo esto es con un tiempo menor porque la atención del niño en tu casa en que hay varias cosas digamos no es lo mismo que en el teatro que todo la dulce todo te lleva en la casa hay distracciones digamos entonces ahí se han hecho algo especial de 30 35 minutos que era para los niños no más o sea se ha considerado todo lo digamos los requerimientos según el medio o sea la obra la existe Ismael de acuerdo de acuerdo a eso y la dice Marisa que no para Pino el domingo el domingo sale 5 correcto algo más que quiera acotar Ismael pues el maestro Ismael que de repente esta obra tiene de hecho que estoy seguro que tiene música claro obviamente como todas las obras de Ismael con Cecilia que pues tiene que tener música claro obviamente y Marisa que también le da el toque también el toquecito ya tenemos listo también el segundo espectáculo para el ¿cómo se llama? el teatro ¿no? sí ya no se dice después eso se dice después es importante lo que estás diciendo sí no te imaginas todo lo que hace Marisa es gente de verdad o sea nosotros trabajamos pero una mente joven como que por la realidad por la situación por el momento como que te hace las cosas aterrizar digamos en con avances digamos ¿no? directora de arte de Palo Santo cuando no es la directora de la obra porque en Noche mi amigo sí es directora pero todas las obras la imagen que tú ves es porque Marisa diseña diseña los vestuarios ella lo manda a hacer lógicamente ella no los confecciona pero ella los diseña con Pepe que nos hace los pelones ella o sea se encarga de todo lo que es la imagen y Mael tiene la idea y él a las finales cuando él es director él va a decir que se hace claro claro el complemento y la tecnología claro sí porque tiene que se encarga ella es que los tres los tres son el complemento y que forman pues por algo Palo Santo Palo Santo Teatro y Comunicaciones son los tres porque uno ya tiene la idea el otro ya no ah mi papá quiere hacer esto ya yo no voy a plasmar en tal cosa ya se maneja lo que después va a ser elenco elenco con los que hemos trabajado varias veces con los que estamos de chicos que tienen un cariño especial digamos por Palo Santo o sea tenemos un elenco muy bonito claro no solo el elenco sino también digamos el chico que nos hace la música el chico que nos hace las luces ya son pues que trabajan con nosotros con otros tiempos tenemos un tipo grande oye porque muchas veces piensan que como el teatro para niños es así así nomás y mentira claro no hay muchas cosas oye pero cuéntale de nuestro proyecto del otro ¿cuál es todo? ¿lo digo ya? lo digo bueno es que vamos dilo igual esto va a quedar grabado y te van a poder ver en octubre en noviembre y ya conocen el tema ¿lo mostramos? ¿lo mostramos? es que vamos a sacar un disco especial de canción uy que lindo si va a ser realmente el primer disco que es tipo aparte de lo que viene a ser las obras porque las obras tienen cada una su disco pero este es uno especial ah que lindo y es un disco con varios temas ¿cómo es? si si tiene unos 10 temas estimadamente unos 10 temas y son canciones para otros y son muy bonitas mientras que Cecilia trae lo que va a enseñarnos ¿qué les parece si nos cantan alguito ahí como los que venían haciendo en el confinamiento alguna cancioncita una parbecita algo de una composición de Ismael algo no sé claro a ver la guitarra que nos canten algo para delitarnos con algo musical ahí que ustedes saben bien hacer aparte de actuar y dirigir y producir las obras para niños de Palo Santo para que nos deleiten con algo de música con lo que ustedes saben hacer aquí entre tanto voy a leer hay un comentario me dice hola soy Manuel Aburto sé que me puedes saludar soy de Tahuacano y soy fan y me alegro que saque un tema ojalá llegue a Talgajuano para comprarlo dice acá Manu el rey que es el que está compartiendo esta en este caso te mandamos primero saludos saludos Manuel hola gracias a los que se vienen conectando y están atentos pues a lo a la chamba que realiza Palo Santo Teatro y Comunicaciones llevando pues alegría llevando mensaje música a los niños ahí está el material aplausos felicitaciones pues por el trabajo estos 10 temas que forman parte de este de esta producción de este disco aquí está excelente el diseño nos lo hizo una una persona en Argentina ya acá están todas las canciones todo los 10 temas que lindo felicitaciones Ismael Cecilia Marisa ahora sí bueno quiere que cantemos algo ¿qué tal? hola ¿qué tal? pues señores caso es este una estrella que vivía en aquel país celeste donde vientos extravía allá arriba muy arriba un país de la nía cierta vez que se distrajo escuchando una canción de los niños de aquí abajo se cayó de su balcón se cayó del cielo abajo por oír una canción que se distrajo por oír que se distrajo por oír Al caer la estrella pierde su roda y su vestido, pero un árbol aquí abajo la recibe sin sentido, aquí abajo la recibe, y en sus ramas le ha seguido. Y la blanca, blanca estrella, se convierte por amor en la hija dulce y bella de aquel árbol de hoja verde, de aquel árbol de hoja verde. Pues ahora es una flor, y se cree que se es la estrella que vivía, en aquel país celeste donde el viento se extravía, allá arriba, muy arriba. Pues ahora es una flor, pues ahora es una flor. Pues ahora es una flor. ¡Mira! 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 ¿Cómo se llama los españoles? ¿Y es que era? ¿Y es que era? ¡Catalán! ¡Catalán! ¡Catalán, en catalán! ¡Catalán, claro! O sea, esa canción ha sido, pero así, ha recorrido, ha recorrido el mundo como el mundo. Y a su vez también, amigas, amigos, que nos viene siguiendo, el mencionar solamente, para los santos, se nos viene a la mente la historia del Círculo de Tiza, Vía Sucia, y tantas otras obras que tienen mensaje, y que a lo largo de estos doce años, niñitos de cuatro o cinco años, que ahora ya son jovencitos, que iban al CAFAE, al Centro Cultural CAFAE en San Isidro, y que las tardas de fines de semana eran para ir a ver las obras de Palo Santo. ¡Qué lindo! Imagínate conversar con un niñito, una niñita, que iba, pues, en el año, hace diez años atrás, y que ya tiene, pues, veinte años, y que iba, pues, a ver las obras, ¿no? ¡Qué interesante! ¡Mamás, abuelitas, con sus hijos, con sus hijos! ¡Claro! Iban a ver a Ismael y la abeja, hay niñas, las niñas de esa época, tanto llevando a sus hijos, tenemos una... ¡Imagínate! Era mamá, es ahora la abuela, va con sus hijos, va con los nietos, o sea, son familias así, que ya, de toda la vida, pues. O sea, antes con Ismael, vos abejas, ahora con Palo Santo, ¿no? Sigue la generación ahí, acudiendo a ver las obras de la familia Contreras. ¡Clarificante! Y los niños, los niños, cuando, ¿cómo se llama? Cuando vienen, y... Por ejemplo, te preguntan, ¿cómo es la obra? Y yo le digo, después, ¿qué parece, no? Después viene, me encantó tu obra, y te abrazan, y después de un tiempo van, y te acuerdas de mí, pero por supuesto, ¿no? Pero con toda esa ilusión, porque les gusta, y te juro que eso es tan gratificante, nos encanta, nos encanta realmente, y te fortalece como persona, ¿no? No solamente los resultados nuestros, sino cómo llega a los niños, cómo llega a la familia. Los comentarios, por ejemplo, que hemos recibido ahora, que estamos haciendo teleteatro. ¡Claro, lo actual! ¡Claro! Ahorita, o sea, te imaginas la cantidad de gente que nos ha escrito, y te dicen, ¡ay, qué lindo! Nos estábamos extrañando, los esperábamos, o sea, y durante todo este tiempo nos han enviado fotos de sus hijos, mientras escuchaban discos, o veían, por ejemplo, algún video que tenemos en... ¡Claro! Es súper bonito. Tú sabes que una profesora llamó hace un tiempo, ¿ya? Nosotros todavía no estábamos pensando hacer teleteatro, es la verdad. ¡Claro! Y una profesora llama y me dice, oye, ¿cuándo tienen una puesta en escena? Hemos hecho un cuestionario a los niños, preguntándoles qué es lo que más extraña, ¿y sabes lo que quiero? El teatro ahí en el auditorio, en el escenario, o sea, ver eso, era una cosa que extrañaba, que iban en grupo, ¿no? ¡Claro! Yo le dije, entonces, a raíz de eso, te juro, a veces comentar, ¿y por qué no hacemos? El padre le decía, no, no es teatro si no es presencial. ¡Claro! No es teatro, no es teatro, pero algo cómodo, teleteatro, no le vamos a decir teatro, le vamos a decir teatro a distancia, ¿no? ¡Claro! Si hay teleeducación, si hay televisión, teleteatro, ¿no? Así es, y aparte que es una alternativa en estos tiempos, y darle pues a los chicos también lo que ellos ya estaban acostumbrados a acudir los fines de semana, entonces que no se pierdan y pues puedan espectar estas obras, qué lindo que hayan tenido esta idea y reinventarse, como se dice. Pero el asunto, Juanito, nos obliga a escribir obras especiales para este leer. ¡Claro! Bueno, pues así hay que hacerlo, chambea, chambea, va, va, va. Parece mentira porque es al igual cuando uno va a montar una clase, de repente de teatro o locución, y tú ya, a la hora que es presencial, era diferente, porque ya sabías que tenías un grupo de alumnos y vas y enseñas, y ya tienes las técnicas, tienes tu separata, tienes lo que vas a ofrecer, y listo. Pero a través ahora del Zoom o otras formas de poder llegar a través de las redes sociales, entonces también ver que te estén viendo, porque yo veo que están ahí, o de repente están las caras ahí, pregúnteme, hábleme, y no sabes si te están viendo o cómo están recibiendo tu trabajo. Que es diferente a que sea presencial, ¿no? Entonces, como dice Ismael, tengo que pensar qué voy a poner para llamar la atención. Ese es el nuevo mundo, y tenemos que trabajar para este nuevo mundo. Es otro lenguaje, es otro lenguaje. Sí, es diferente, obviamente. Pero es totalmente diferente, o sea, nosotros, con los chicos ensayamos tres meses, o sea, cuatro días a la semana, cuatro horas cada día, es un proceso. No, de verdad, es un proceso duro. Así que el hacerlo ahora vía Zoom o cualquier otro medio de streaming es... ¿Te imaginas tú estar ensayando por Zoom? ¿Sabes? ¡Qué difícil! No se nos hubiese ocurrido antes, ¿no? Pero realmente es una necesidad. Claro. Para llamar a los chicos por gusto, ¿no? No se puede. No se puede. Claro. Fuerte y vete. Por ejemplo, yo los veo a ellos, ¿no? Pero a ver, ubícate ahí, hasta el corta, ¿no? O sea, por separado cada uno, pero primero lecturas, después viendo movimientos. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo va a ser todo? Es todo un proceso diferente, pero necesario, ¿no? Y lo bueno es que esto pues ya... Más que él y yo, ¿no? Cecilia, cuéntales al público sobre este disco, cómo titula, cuáles son los temas que se incluyen, algunos citan estos 10 temas, y dónde pueden adquirirlo, porque de repente la gente, ¿dónde puede adquirir este disco? Todavía no lo hemos lanzado. Lúped, se viene a plenicia. Se viene a plenicia. Se viene a plenicia para tu amigo. Se viene a plenicia, sí. Se viene a plenicia. Oh, ya sé. Entonces van a tener que entrar, amigas, amigos, a la página de Facebook e Instagram Palosanto, que próximamente ya se estará anunciando dónde estará la venta, dónde pueden adquirirlo y más. Eso sí. Y les invitamos también a YouTube. Tú sabes que ahí tenemos varias cosas para los amigos. Tenemos, por ejemplo, ocho programas que algunas profesoras nos pidieron autorización para los alumnos. Ah, ya. Por internet también nos han pedido, ¿no? Salga Luz, a lo mejor cómo se llama el otro programa. Los pasan ellos, los programas que tienen que estar trabajando. También hemos colgado en YouTube obras de teatro. Ya. Sí, 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 claro. Hay algunas obras ahí, claro. Hicimos lo que tú hablabas, historia de círculo de tiza. Después ya sacamos esa y pusimos lo que era en el bosque, ¿está? Todavía, creo, ¿no? Y ya la vamos a retirar. Pero ya vas a retirar. Ya. Pero es diferente, porque digamos, si las obras están grabadas con público, son una obra que yo no creo que los niños, sobre todo los más pequeños, aguanten desde su casa, ¿no? Claro. Pero una parte y después continúan. Por eso es que estamos haciendo ahora lo que ella, en otros tiempos, tenemos de acuerdo a las necesidades del medio. Estas que están haciendo Pinocho y otras están diseñadas como para ahora, para la situación de ahora, pues. Las otras eran con el público, la hora y todo, y entonces es diferente, pues. Claro, claro que sí. Manteniendo lo que es la esencia teatral. Eso. Claro. De hecho, tienes que mantener la esencia de lo que es el teatro, obviamente. Correcto. Como tú me decías lo del libro. Este disco Soñar tiene canciones que hemos recopilado de las diferentes obras de teatro. Ah, ya, una recopilación de todas las obras. Tenemos de Pascuala, por ejemplo, que es la canción A Soñar, que es la que da el título a esta obra. Claro. Puesto a los temas cantados que genera nuestra patamariza, acá en el medio de nosotros canto yo, ahí tenemos, claro, bien estudio de otra cosa. Y después hemos puesto unas instrumentales, como para que mamá, papá, pueda cantarle a este hijito con toda la instrumentación, como si fuera un karaoke, digamos, ¿no? Claro. Así que vamos a ver. Nosotros siempre hacíamos, para cada obra hacíamos un disco, tú sabes, ¿no? Sí, sí. Como este que me mandaba a hacer Marisa, me decía siempre, pero aún ahora la gente nos lo pide, ¿sabes? Porque los niños, una señora me decía, necesito comprar discos porque ya mi hijo, acá en la cuarentena, ya los destrozó, porque los escucha todos los días, dice, ¿no? Sí, le mandó, le compré una cosa así de diferentes obras, que ya no los tenía bien. Pero ahora ha hecho con un empaque más bonito, esto va a ser sencillo. Claro. Se va a vender por digital, versión digital, pero los que quieren pueden tener también su disco físico, digamos, ¿no? Claro. Sí, así los desean, en fin, eso es un poquito más caro, pero vale la pena, vale la pena. Queremos acompañarnos a la hora de dormir. Estén atentas, amigas, amigos, para que se lleven este bonito regalo, de repente ya para antes del fin de año ya está a la venta, ya sea a través de las redes o a través ya en físico, ya, yo sé que Marisa va pronto ya a dar novedades sobre esta primicia en las redes sociales para que puedan adquirir su disco. Sí, no, no es fin de año, ya es ahorita, o sea, debe salir en un par de semanas. Ya se viene, el fin de año ya está el regalo. El mejor regalo para los niños. La edición de disco ya está, lo que Marisa está buscando era el empaque, el diseño, todo eso que fue muy difícil. Porque tiene que ser hermoso. Claro, una bonita presentación, claro, obviamente. Correcto, entonces, por favor, reiteren lo que se viene por el Día del Niño, el 16, y la obra Pinocho, cómo pueden aquí las entradas en Teleticket, una vez más Marisa, por favor, para que el público se pegue a esta obra. Entonces, señoras, señores, señoritos, todos los que estén ahí, el 16 a las 5 de la tarde es el estreno de Pinocho y sus amigos, por Teleticket Play. Tienen que ingresar a Teleticket, crearse una cuenta específica en Teleticket Play, y ahí podrán comprar su entrada de e-ticket para que lo puedan ver en su televisor, en su celular, en la computadora, toda la familia, todo lo que quieran. Con una sola entrada. Con una sola entrada que es de 18 soles. Pero hasta el próximo martes 11 tenemos la pre-venta que es a 14 soles. Y también los suscriptores del comercio también tienen la oportunidad de conseguir la pre-venta. Ah, los suscriptores del Día del Comercio también van a tener la oportunidad de disfrutar de la obra, y lo más importante, amigos, es que con una sola entrada va a poder ver toda la familia a la obra. Esa es la diferencia, ¿no? Cada uno no va a pagar los 18 soles, sino una sola entrada van a ver todos. Claro, eso es lo lindo, ¿no? Que realmente va a ser en familia. Ojalá que ahí se siente el papá, la mamá, la abuela, el abuelo, ni la mascota. Correcto. Y además queremos que después nos den sus opiniones para saber qué les pareció, qué falta, qué sobra. Sugerencias. Pero digan realmente qué les parece, ¿no? Eso es lo bonito porque estamos empezando, estamos probando recibir este tipo de teatro nosotros acá con los niños y la familia, ¿no? Sí, el teleteatro. Perfecto. ¿Qué les parece si ya para finalizar nos cantan un pedacito de repente de una de las últimas horas que han hecho? No sé, ya lo dejo a su criterio para poner el broche final. Oh, vaya. A ver, Ismael. Sorpréndenos, Ismael. Canten ustedes. Qué lindo, qué lindo. Todas las canciones me parece que las... Es que imagínate, tenemos 120 y tantas canciones. 12 años, 8 canciones por obra. Sí, 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 sí. A lo largo de tantos años, pues, de estos 12 años de Palo Santo que he acudido a ver las obras, he visto y he escuchado un sinnúmero de temas y tantas generaciones que han acudido a ver las obras. ¿No? Fotografías con ustedes también cuando cumplieron los 10 años, ¿no? Y Ismael también ahí habló y hubieron imitados y, bueno, ya 12 años se vienen después de Palo Santo. Por algo, pues, pasa el tiempo y siguen vigentes, ¿no? Así es. Y esperamos que para largo. Tenemos sucesor acá, ¿no? No, y Marisa que va a continuar esto y de repente más adelante sus hijos y todo y sigue la... En la familia, este amor es por el teatro, ¿no? Sí, y sea por los niños, perfecto, y por la familia. Y ahora sí, la cancioncita, pero con ese tema estamos poniendo punto final. Esa forma de caminar, diversión. Ya. Ya. Esa forma de caminar. Ah, no, empezamos. Ya no. ¿Cómo caminar? Ok. Un viejito. A ver, pues. Un viejito para caminar. Tiene una forma muy especial. Un viejito para caminar. Tiene una forma particular. Un viejito para caminar. Tiene una forma muy especial. Un viejito para caminar. Tiene una forma muy especial. Todos poseemos una especial. Una especial forma de caminar. Todos poseemos una original. Una original forma de caminar. A ver, Mimael, dinos otro animalito. Otro padre. Aquí está que saludan en las redes a Ismael. Adrián Niken. Dice Ismael, y el comercial de Pacífico, te dice por ahí. Ahí está, pues, con el nuevo corte. Sí, oye. Ya saca que Ismael ya con el comercial de Pacífico que hace de papá, que está en las redes, que tiene un hijo. Muy, muy bueno, ¿eh? Felicitaciones, Ismael. Ahí que sigue tú siempre ahí. Ha internecido. Hay actrices nuestras que han llamado. ¡Ay, qué lindo Ismael! No lo vi. Tú, a ver. Una tortuga para caminar tiene una forma muy especial. Una tortuga para caminar tiene una forma muy especial. ¿No? Vamos, vamos, vamos. Una especial, una especial forma de caminar. Todos poseemos una original, una original forma de caminar. ¡A ver cómo es mi amor! Gracias, Ismael, Cecilia, Marisa, por estar con nosotros en esta edición de Juan Leica Presenta. Tenerlos de invitados, conocer un poco sobre la vida artística de Ismael, lo que le inculca a Marisa, Cecilia. Muy agradecido por estar con nosotros y con esto del teleteatro, el Pinocho y otras próximas horas que se van a venir. Así que estén atentos a las redes sociales de Palo Santo, en Instagram, en Facebook, la cuenta de YouTube. Así que estén invitados todos, ¿no? Gracias, de verdad, por estar con nosotros. Sí, suscríbanse a YouTube. Sí, y ahí van a dar muchas cosas. A ver más. Gracias, estamos en comunicación. Muchas gracias. Gracias.